Aquí estoy de nuevo en tu ventana Aunque se muy bien que no saldrás Aquí estoy de nuevo en tu ventana Aunque se muy bien que no saldrás Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña cuando te vengo a cantar Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña cuando te vengo a cantar Y la luna que me está mirando Me dice que ya no hiciste más Y la luna que me está mirando Me dice que ya no hiciste más Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando Aunque no quieras contestar Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando Aunque no quieras contestar Álvaro Tobar Vergara Y el pecho y esas Amigo suceder Ah, 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 ah Desde niño te vengo buscando Y no te he podido conquistar Desde niño te vengo buscando Y no te he podido conquistar Ahora que cumpliste quince años Ojalá que me comprendas Por favor tenme piedad Ahora que cumpliste quince años Ojalá que me comprendas Por favor tenme piedad Yo que tanto tiempo te he esperado Y una vida te puedo esperar No puedes seguirme castigando Mira que ya no resisto más Tampoco puedo seguir pensando Que otra vez te vengo a enamorar Mira que lo que te estoy brindando Es el amor que te he guardado Con toda sinceridad Mira que mi amor es pura y sano Que ha crecido con los años Y siempre te durará Aguantó mi povera El niño de las mil esperanzas Con todo sinceridad Y siempre te hará El niño de las mil esperanzas Gracias.